¡Oe, oe, oe, oe! ¡Caño, caño! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Caño, caño! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Ale, fuego! ¡Oe, jug taña! ¡Excurrida era la vida! ¡Urgidas bajo un color y un rato de dios deura de amar! ¡Fuego de revolución! ¡Fuego, fuego! ¡Revolución! ¡Fuego, fuego! ¡De revolución! Yo la coño a la historia O en la lucha, profesor, porque si no hay derecho a ser rey, juego de revolución, juego, juego, de revolución, juego, juego, de revolución. ¡Sinme, rey! En una carta el preso escribe, el mirante canta, juego, juego, de su lado imagina, sus estudiantes quitan, juego, juego, de su lado el perro reclama, bienvenido por la juego, juego, que si no hay derecho a ser rey, juego, juego, de revolución. Juegos, juego, de revolución, juego, juego, de revolución, juego, juego, de revolución. ¡De revolución! ¡De revolución!